En una sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Talca, el alcalde Juan Carlos Díaz presentó el ambicioso presupuesto municipal para el año 2024, que fue aprobado de manera unánime por los concejales, quienes elogiaron el enfoque integral en seguridad, salud y mejora del costo de vida para los ciudadanos. La verdad es que muy contento que se haya aprobado unánimemente, la verdad es que es un presupuesto bien ambicioso que abarca todas las áreas y las preocupaciones de nuestra comunidad. Principalmente la seguridad es un foco que para nosotros ha sido relevante durante todos los años de gestión, pero hoy día en particular estamos aumentando significativamente para implementar oficinas en los barrios, para aumentar la dotación de personal y también camionetas e implementar otros programas ambiciosos que tenemos en cada uno de los territorios. En segundo término también se ha incrementado fuertemente el presupuesto de salud, porque ahí hay desafíos importantes en nuestra comunidad, como son la revolución del centro de salud en el sector Carlos Trubo, en Julio Contardo y también en el sector Asta Uruaga. Y ahí para eso estamos destinando recursos para los diseños y también para las medidas de mitigación. Y por otro lado, el costo de la vida es uno de los problemas que aqueja a nuestra comunidad, no solamente a Talca, sino que al país entero, y por eso creemos fundamental potenciar y fortalecer todas las ferias que se realicen de buena forma en nuestra comunidad y hemos destinado una cantidad de importantes recursos para complementarles con actividades culturales, recreativas, lúdicas, pero desde atrás el tema del fomento e incentivo a nuestros emprendedores es fundamental. Y finalmente todas las necesidades territoriales también se están considerando en este presupuesto, como es el mejoramiento de las calles, calzadas, veredas, equipamiento urbano, comunitario y también deportivo. Así es que creemos que es un proyecto bastante ambicioso, la educación también tiene un aporte importante desde el punto de vista municipal. El alcalde Díaz destacó la importancia de este presupuesto al afirmar Es un presupuesto ambicioso que acoge y recoge todas las inquietudes sociales y comunitarias de nuestra ciudad. Estamos comprometidos en impulsar el bienestar de nuestros ciudadanos y fortalecer los servicios esenciales, detalló. Bueno, creemos que este presupuesto acoge y recoge todas las inquietudes sociales y también comunitarias de nuestra ciudad. ¿Cuánto llega al presupuesto? Bueno, 67.000 millones es el presupuesto municipal, 175.000 millones considerando los tres servicios incorporados a la gestión municipal, como son educación, salud y cementerio. Así que un presupuesto bastante ambicioso, bastante importante, pero obviamente pensando en que son una comuna de 240.000 habitantes que reciben en ella no solamente los 240.000, sino que es una población flotante con la cual alcanzamos los 300.000 habitantes. Los desafíos y necesidades siempre son muchas. La partida presupuestaria para el año 2024 contempla un aumento significativo del 14,8% en comparación con el ejercicio del año anterior, alcanzando un monto total de aproximadamente 175 millones. Este incremento financiero permitirá abordar de manera más efectiva las necesidades prioritarias de la comunidad. Hemos tenido presupuestos bastante complejos en los últimos años, producto de la pandemia. Redujeron, se redujeron significativamente los ingresos en ese periodo porque no tuvimos el funcionamiento del casino, porque se condonaron o se permitió o se dio exención de pagos a los bienes productivos. Hubo un montón de beneficios, obviamente, por la situación que estábamos viviendo y también una cantidad de gastos importantes, sobre todo en el área social y de salud, que si bien hubo un aporte del Ministerio del Interior y el Ministerio también correspondiente, tuvo que realizarse con fondos principalmente municipales. Después de dos años de transcurrir la pandemia, hemos sido capaces de levantarnos y tener una buena gestión financiera, lo que nos ha permitido incrementar significativamente las partidas de ingresos y también la contraparte de los gastos. Con la aprobación unánime de este presupuesto, la ciudad de Talca se prepara para un año 2024 lleno de oportunidades y mejoras sustanciales en los aspectos más relevantes para el bienestar de sus ciudadanos.